El Rey Project, esta noche, aquí en Atlántico 5.12 ¡Ojalá, Rafa! ¡Ojalá, Rafa! ¡Gracias a todos los días! ¡Gracias a todos los días! ¡Gracias a todos los días por nosotros! ¡Gracias a todos los días que ha quedado con un hombre! ¡Francha envenenada! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los días! 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 ¡Gracias a todos los días!